Estamos en dos pisos con galletas destructoras Uy, súbeme, digo súbeme, ya olvídalo Tú puedes brother, tú puedes, agacha, agacha, te va a sacar el fuego Te va a sacar, te reventó con el fuego Me sacó, me dio el fuego y la galleta me pegó Hey, Cyber Soul Cinefilos Gamers, ¿cómo están? Yo soy Ness y aquí tenemos al buen Gabo Y pues ya estamos listos para darle otra vez al Cuphead Caray, nos habíamos quedado perdidos en el espacio Y pues bueno, pues vamos a ver cómo nos acoplamos aquí otra vez Vamos a ver si sirve Vale, vale, vale Venga, estoy viendo que no tengo ninguna bendita arma más que la principal Entonces, ¿tenemos que ir a comprar algo? Welcome Pues vamos a ver qué arma conviene porque de veras que yo estoy del Naboruku Ok, nos vamos a ir por la escopeta, los dos Vamos a probar esto Ok, y él va a comprar una vaselina ahí rara Y yo voy a comprar un arma que persigue las balas a los enemigos Y esta otra que es tipo Megaman en donde cargas y disparas ¿Vas a querer la vaselina, seguro? No quiero la vaselina No te alcanza, de hecho Goodbye Hemos equipado armas, ahora sí nos van a hacer los mandados Pues vamos a... Ah, y aquí no será donde sale el angelito Vamos, vamos, vamos Es donde sale el angelito Ya, ya vamos Mazuleo Ese sí debe ser rápido porque es el que hay que estar, ya sabes, haciendo puro parry Claro, claro Puro parry Puro parry Puro parry Puro parry Eso, bro Eso, vas Eso Eso Uy, uy, uy Uy, vas, voy Eso, bro Combination Vas Eso Va, yo derecha Yo derecha Uy, uy, uy ¿Qué onda? Tal vez necesita Ah, doble combo Buenísima, brother Que no nos dé ni una Yo le voy a dar ese infeliz que anda dándole vueltas Vale Vale, 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 bro Me engolosiné ahí con ese cuate de ahí Vamos, bro Vamos, bro Esos son tuyos Eso Oye, ya tengo super power Ahí viene, ahí viene Olvido el super power Tú, 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 tú izquierda con tu gran duelo Tú concéntrate en el tuyo ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué te pasó? Vale, tú a tu lado, eh Tú a tu lado, bro Venga Eso Que no llegue, que no llegue, brother Ese es tu lado Que no llegue el fantasma Que no llegue Gasparin, brother Que no llegue Gasparin Concéntrese 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 Eso, brother Eso Como todo un probazo Con puro probazo Estamos con puro crack Eso, bro Ahí te va tu gordo Ahí te va tu gordo Tú puedes Triple Triple No dejes que se acerque el otro Gasparin Del fondo, eh Ay, me confundió Ay, buena, brother Buenísima Qué bruto Qué bruto Estás en falla Ay, casi llega Casi llega Qué bruto Qué bruto Qué bruto Qué increíble Qué brutalidad Qué brutalidad Vamos, brother Aquí necesitas ayuda Aquí necesitas ayuda Porque si se estaban acercando Muy peligrosamente Vas con tú Tú tienes que echarte ¿Sabes qué? Uy Estuvo rudo Estuvo rudo Bouncing ball Hasta logramos Una cosa ahí No sé qué Oh, caray Miembro Bien Bien Trabajo en equipo Un super logro desbloqueado Magician Lord Magician Lord Gracias Gracias Mis queridos Gracias a Dios Que por fin lograron algo Dos Lows y Gold Esos condenados fantasmas Me habían tenido aquí Por un buen rato, eh Como siempre Ahora te toca Esta es la última Super Magician Art O sea, la última arte mágica Que nos va a enseñar Y así es que Pónganse atentos Pónganse atentos Bueno El tiempo para mí Tomar unos polvos mágicos O algo así Ha sido Completado Buena suerte No sé ni qué estoy diciendo Buena suerte Muy bien Entonces tenemos Un super mega poder El triple El último Has desbloqueado Un nuevo super power Vamos a equiparlo O vamos a ver De qué se trata Y es Un fantasma gigante Haz un movimiento De espíritu Y cuerpo simultáneo Para maximizar El daño Lo hemos equipado No sabemos qué hace Pero pues solo hay una forma De averiguarlo Y pues venga Vámonos Vámonos Ahora sí El siguiente nivel Tendría que ser Ay aquí había una tienda Oigan ¿Venderán cosas nuevas? Déjenme ver Nada más para ver Si venden cosas nuevas Porqui Porqui Nuestro rey Porqui Porqui Nuestro rey Nuestro rey ¿Qué dijiste? Nuestro Dijo una grosería No dije completo Nunca la dije Ok Pues no Venden lo mismo Vámonos de aquí Venden lo mismo Goodbye Si venden lo mismo Vámonos Vámonos Yo me quedo con mis seis moneditas Hasta que vendan algo nuevo Vale Yo no soy consumista Yo voy No voy Si no voy Venga Pues entonces Ahora sí Mundo nuevo Vamos con el señor tenedor A ver tú una y yo una Seamos honestos amigos Podría yo So we Ok Hay una clase De tipo de personas And gender is Y también hay un Bueno Todos los demás Todos lo saben Hay un tipo de personas Y después todos los demás En el momento Parece que tú Eres de todos los demás Que poca abuela Exacto Y eso significa Que tú no tienes experiencia En este mundo En la forma especial Como yo Que yo la tengo Ajá En la forma especial Yo la tengo Es un cuate O sea Es un snoop Es un snoop Es un snoop Vámonos a la casita De la caperucita roja Broder De una vez Vamos a la casita De regular Uy ¿Qué es eso? Regular Oye de verdad ¿En qué dificultad Lo hemos estado haciendo? En regular ¿Verdad? Porque no se puede Ah No 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 Exacto Recuerden que todo el juego Lo hemos pasado en regular No hemos puesto facilito Ni nada No se puede Vamos Pero por alguna razón No se podía creo Sí No te contaban los puntos Es como para practicar El modo simple Es como para practicar Ok Señoras y señores Mickey Mouse El primer Mickey Mouse Que existió Ah caray Ah caray ¿Qué? Saca fuegos ¿De dónde? Ah de abajo De abajo Explotan Explotan Nada más hay que brincar Explotan Con nuestras Explotan Buenísima brother Uy Tenemos que utilizarlas Para brincar Uy a fuerza Se tienen que ocurrir Oye Vamos muy bien Para hacer el primer intento Brinca a los juegos Brinca a los juegos Uy Sálvame 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 Si no te recuerdo Eso es para ver Uy Mamavista Zapparri Uy Mamavista Zapparri Estamos acabando Estamos acabando con él Estamos acabando con él Y yo voy a utilizar El poder nuevo No que me mataron Vale 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 Con la escopetilla Aguas Buenísima Vámonos Vámonos Segunda forma Segunda forma Segunda forma Vale Ahí les va el super power No sé que haga pero Está haciéndole daño Uy te fuiste volando Vuelando de volada Ni te vi Salimos volando Ni te vi No hay yo que es lo que lo pega Uy a mi el que me pegó Fue la la Que lo descubre Ya venían unas galletas Brother por ahí Vale 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 a tirar sus Basura Eso brother Sin eso como que Saca de onda A veces Lo está reventando Ya Segunda forma Ahí probamos bien Vamos bien Andale papito Ay caray Estamos en dos pisos Estamos en dos pisos Estamos en dos pisos Con galletas Podemos bajar Destructoras Uy Súbeme Digo súbeme Ya olvídalo Tú puedes Tú puedes Agacha Agacha Te va a sacar el fuego Te va a sacar Te reventó Con el fuego Me sacó Me dio el fuego Y la galleta Me pegó Eso Muy bien Estamos llegando De una buena forma A la nueva transformación Hay que mantenernos Lejos de él Aguas con la galleta De abajo Agáchate Agáchate Ahora para abajo Esto está bueno Es más ¿Saben qué? A la goma Así te da tiempo de pensar ¿Qué vas a hacer bro? Uy Sí Pero no he pensado todavía ¿Qué voy a hacer con mi vida? Pero no he pensado ¿Qué voy a hacer con mi vida? Algo va a suceder Algo va a suceder Me mataron Me mataron bro Te reviví Aguas 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 Que el fuego Ahí va Aguas De los dos lados Claro que es de los dos lados Claro que es de los dos lados Vamos Aunque sea la siguiente transformación Quiero ver aquí Uy ¿Puedo pasar por abajo? ¿Lo pruebo yo? Sí Lo pruebo yo Sí se puede Sí se puede Mientras él no se baje Sí se puede pasar por abajo Mientras él no baje Ah O sea que yo pasé mal Uy Uy O sea ¿Ya viste? Me puedo pasar por abajo Sí sí se puede Escopetazo 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 Uy paletón Oye pero brinca de más ¿Cómo le hago para brincar menos? Vente 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 Olvida el brinca de más Pon tus armas bro Pon tus armas Escopetazo por abajo Escopetazo por abajo Santas cachuchas Escopetazo 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 Se está volviendo loco Siguiente transformación Y llegamos juntos Ah caray Sí lo comió el gato Te dije Ahí todo ya Híjole el gato Ya pone la que persigue Ahí todo ya ¿Qué hace el gato? Uuuu Uuuu Poder invencible Eso Dale Dale con todo Ah caray Papa Papa Yo te digo De que lado te alejo Ahí tienes que hacer El parrio a los rosa Sí o sí Pero olvídalo Ok Ahora Garrazo a la izquierda Cuidado Ahí nada más es esquivarlo Esto está muy difícil Garrazo a la derecha Ya Ya viste Ese es el patrón Eso es todo Solo digas Solo Hola rosa Eso excelente Hacia arriba Nada más hacia arriba Vete a la derecha Y este creo que Hasta eso menos Este Sí Nomás que cada vez Es más rápido La mano es la bronca Que si le pierdes de vista A la mano Chupaste pan Sí Y como no la meten Por enfrente La meten por el lado Men Pero sí V Acá Ah ya se murió Es que Al coyote Increíble Increíble Ok pues lo hemos pasado Y digo increíble Porque nos llevó Tres horas Todo este capítulo Acabamos de recuperar El contrato De la De la Warner Germán Full Contract Devil's Office Ya tenemos uno más Para Uno más Para el demonio Que Boothman Y Cuphead Salgan de todo Lo que apostaron Pues sí Pero Apostaron sus vidas Apostaron sus almas Al diablo O sea imagínense nada más Muy bueno amigos Espero que lo hayan disfrutado La verdad es que Estaba lo más concentrado Posible justamente Para poder pasar cada nivel Afortunadamente Está aquí el buen Gabo Que juega Mucho más Este tipo de juegos Pero pues poco a poco Vamos a ir agarrando nivel También para Darle a otros juegos También de plaza Porque el demonio Nos espera Así todavía Nuestras almas Están ahí Y pues tenemos Que quitar esos contratos Para salvar nuestras vidas Como decía Jarrita La jarrota esa grande Con bigotitos Espero que les haya gustado Muchísimo Si les gustó el video Por favor denle like Suscríbanse al canal Recuerden que también Para que podamos Seguir haciendo este video Se pueden unir al canal Ahí abajo Ya está el botón De unirse Y bueno Pues vamos a esperar Que sus comentarios Que les parece Quieren que sigamos esta serie Quieres que la dejamos aquí Pues bueno Díganos por favor O recomiéndanos un juego Parecido De plataformas También así De dos De dos se pone fenomenal Eso sería lo chido ¿No? Yo soy Nes Bueno más bien Yo soy Gabo Yo soy Nes Cuídense mucho Recuerden Controle su mente Porque si no Alguien más Podría hacerlo Por ustedes No se queden Chau 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 ¿Sabes qué? A la bomba bro Toma en tu carita Ay no 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 es cierto Eso A la cara A la cara A la cara No le dice a la cara Y no le dice la cara No le dice la cara Gracias por ver el video.